¿Qué se espera para esta sesión, esta última sesión itinerante que tiene aquí el Consejo Liberante en Trujillo? Bueno, esta sesión en particular tiene temas variados, muchos relacionados con el transporte, hay muchos pedidos de nuevos recorridos, pero lo que tiene de importante esta sesión es que cierre el primer ciclo de las sesiones itinerantes, las que yo creo fervientemente como un instrumento que nos va a servir para acercar a la política, a la democracia a los vecinos, esto es muy importante, creo que hay que complementarla, la banca ciudadana, es decir, la posibilidad de que dentro de este recinto haya una banca para un vecino que pueda participar de las deliberaciones junto con los concejales, aunque no tenga voto, pero que esté ahí, que pueda ser firmado con las cámaras, que pueda ser tomado en el acta correspondiente y que el pedido, el pedido de ese vecino sea tomado debidamente con el compromiso público justamente por realizarse en este ámbito, sea contestado en un breve lapso, nos va a dar la idea que esto realmente sí sirve. Y bueno, yo estoy contento porque es el primer año de práctica de este tipo de sesiones que nosotros peleamos durante mucho tiempo para que se concretara. Bueno, ahora así como el año pasado tomaron desde el oficialismo nuestro proyecto, los invitamos a que tomen nuestro proyecto de banca ciudadana para mejorarlo, para completarlo, y si hay otra cosa mejor todavía nosotros la vamos a acompañar, pero es fundamental que el vecino empiece a ser tenido en cuenta directamente en todas las decisiones que se toman desde el municipio y en particular desde el Consejo Deliberante que es el órgano de representación por excelencia. Faltan 4 días para, ya está en la recta final para las próximas elecciones legislativas, generales, las pasos ya pasó, con todo lo que conlleva los resultados que se obtuvieron. ¿Esperan más? ¿Qué se espera? ¿Qué se vive de otra forma aquí en el Consejo en una sesión antes a 4 días de las elecciones generales? Yo creo que acá no se va a traducir en una diferencia en el trámite de la sesión, no lo ha sido en las últimas sesiones. Por suerte, no se ha complicado nada por cuestiones de índole electoral. En lo particular nosotros estamos muy entusiasmados haciendo los últimos tramos de la campaña con mucha fuerza, mucho trabajo, y bueno, invitando a la población de Moreno, a los vecinos, a quienes consideren que este gobierno municipal necesita una buena oposición, es decir, que presente alternativas, propuestas, que acompañe todo lo bueno que presente el oficialismo, pero que sea de una voluntad inquebrantable en cuanto a lo que hace al control de los dineros públicos. Bueno, los invitamos a votar el Frente Progresista. Estamos convencidos que podemos avalar a la mejor oposición, a la mejor oposición que se presenta hoy en las distintas listas que vamos a confrontar el domingo. Hubo un hecho muy representativo últimamente y grave, el ataque a Bonfatti. ¿Del socialismo cómo lo ven? ¿Como un ataque constitucional, institucional contra el gobernador por medio de los narcos o en índoles de campaña? No, 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 esto creo que excede de la campaña. Santa Fe, como el resto del país, tiene grave problema del narcotráfico, sobre el cual se está haciendo poco. Lo que se viene realizando en Santa Fe, que vale la pena puntualizarlo, así como apareció un jefe de policía complicado, ese jefe de policía hoy está preso. Están presos varias jerarquías de la policía provincial, como también varios cabecillas de redes de narcotraficantes. Esto no ha sido gratuito, lamentablemente, y tuvo que soportar el gobernador Bonfatti semejante atentado. Pero esto pone en alerta a las autoridades nacionales para que realmente no solo pongan el ojo, sino toda la energía en la lucha contra este mal, contra este delito organizado, que es el narcotráfico, y que deje momentáneamente de lado las diferencias políticas partidarias y atienda lo que le pasa a la población. La provincia de Santa Fe, lamentablemente, ha sido desfinanciada o desarticulada en lo que hace a la posibilidad de ser controlada por fuerzas federales, tanto prefectura como gendarmería. Sabemos que hay rutas nacionales por donde entra la droga, el río Paraná, que no solo tiene puertos, sino que tiene costas extensas, deben ser controladas por la prefectura, y las medidas que se tomaron desde el gobierno nacional es desplazar a gran cantidad, más que gran cantidad, quedó muy poca cantidad de efectivos en la provincia de estas dos fuerzas, que son fundamentales para el trabajo en conjunto con las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe. Con respecto también al ataque que sufrió Milagros Salas, ¿se puede comparar? ¿Hay una similitud o es una ausencia total del Estado? En realidad lo que suele haber es una ausencia deliberada del gobierno que toma decisiones políticas que yo considero que son desacertadas, porque no se ataca a una persona, a un funcionario, en realidad se está atacando a toda la comunidad. La posibilidad de que hechos de violencia o que bandas delictivas organizadas puedan actuar con esta libertad, nos está marcando que el gobierno está liberando esas zonas.